A pesar de los rebrotes de COVID-19 que se han registrado en varios países del mundo, las personas siguen sin entender que en estos momentos lo único que nos puede mantener a salvo es el uso del cubrebocas. En Veracruz, una mujer agredió físicamente a una cajera o en tienda de conveniencia por haberle pedido que usara el cubrebocas. Tras la golpiza, la mujer se retiró del lugar junto con el hombre. La cajera continuó con su trabajo. Hasta el momento, la agresora no ha sido identificada. Lamentable la actitud de la ciudadana, cuando el uso del cubrebocas debe ser obligatorio para frenar el avance del COVID-19. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!